Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alcierre, nuestro programa de análisis informativo, esta vez analizando lo que tiene que ver con el proceso de las elecciones en Costa Rica y qué viene después de los resultados electorales. Hoy nos acompaña el analista político Claudio Alpizar, quien además es politólogo, investigador y máster en estudios para el desarrollo. Bienvenido, señor Claudio. Con placer estar con ustedes y con la mejor disposición de conversar de estos temas que apasionan. Me imagino que en las últimas horas ha tenido que dar mucha información en lo que es el análisis de esto. Un fenómeno electoral, lo que ocurrió en las últimas horas en Costa Rica con resultados que lo reflejaban las encuestas, pero que en realidad el pueblo costarricense no se esperaba. Fue una elección que para nosotros los analistas políticos fue riquísima. Fue una elección que fue como un sub y baja, en donde de repente estaba un candidato arriba, de repente caía y es muy posible que la elección se decidiera en los últimos 15 días con los candidatos que hoy tenemos al final en esta segunda ronda electoral. El tema ahora cada vez se hace más complicado, la lectura de qué piensa el ciudadano. No solamente estamos ante una sociedad que se ha atomizado en partidos políticos, representando particularidades de intereses, sino que también ahora estamos en una atomización del elector. Un elector que no tiene una mayor afiliación a un partido político, ni afinidad a un candidato y que con mucha facilidad dubita de uno a otro y eso hace todavía más difícil la lectura para los analistas, más difícil la lectura para las encuestas y más difícil la lectura para los medios de comunicación. Muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Fíjense, también se quedó prácticamente demostrado, no sé si en parte del análisis que han realizado, que personas o candidatos de mayor edad, comparados con candidatos más jóvenes, parece que se están imponiendo en estos momentos. Bueno, hubo candidatos jóvenes que tampoco impactaron. Tenemos a Stephanie Campos, de 36 años, que no impactó mayor cosa. John Vega, del Partido de los Trabajadores, tampoco impactó. Sergio Mena, de los más jóvenes, realmente un gran fracaso, porque no impacta, igual que Stephanie, para llegar a la segunda ronda, ni tampoco, como iba con segunda nominación, también para diputado, tampoco logran pasar. Entonces hubo algunos jóvenes, como los dos que han quedado, los dos Alvarado, Carlos y Fabricio, que sí, son relativamente jóvenes y sustituyen a candidatos, digamos, mayores de partidos viejos, como en el caso de la Unidad de Liberación Nacional. Vamos a ver qué decía Fabricio Alvarado, el candidato del Partido Restauración Nacional, que fue el que lideraba las impuestas y el que sacó mayor porcentaje de votos en esta primera ronda, en primera elección del pasado 4 de febrero. Escuchemos. Esta ha sido una jornada en donde la invitación, más que a votar, fue a unirnos a un movimiento por una Costa Rica que es grande. Hoy los costarricenses han decidido votar, y el mensaje ha sido claro. Costa Rica ya no desea más de lo mismo, ya no desea campañas políticas de las de siempre. Por eso hoy yo me sumo a lo que ha decidido Costa Rica, me sumo a un movimiento que se ha creado de unidad, de valores, de innovación y de verdadero progreso. Esta campaña, como ustedes han visto, ha sido diferente. De hecho, no ha sido una campaña, ha sido un movimiento de la gente. Hoy dimos un grito a favor de los valores, un grito de cansancio y frustración por ver cómo íbamos perdiendo nuestra soberanía. Pero ese desánimo silencioso se alimentaba de esperanza, de esperanza por recuperar la más grande soberanía de todas, la soberanía de la familia como base fundamental de la sociedad, en donde se gestan los valores de integridad, honestidad y transparencia. Amigos, estamos viendo aquí a Fabricio Alvarado que dice que esta campaña es muy diferente a las anteriores y que era un grito, lo que él representa es un grito a favor de los valores. Habría que llamar las cosas por su nombre. Ni el mismo Fabricio Alvarado esperaba estar en esta segunda ronda. Ni se lo imaginaba. Ni se lo imaginaba. Fabricio Alvarado llega por una coyuntura. Fabricio Alvarado es escogido, es el único candidato, es el único diputado en la actua de la Asamblea Legislativa del Partido Restauración Nacional. Ese partido, interesado en mantener alguna representación en la Asamblea Legislativa, lo escoge a él como su candidato porque es la única figura medianamente visible ante los medios de comunicación y la opinión pública. Y sin darse cuenta, de repente, ante un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tema del matrimonio homosexual irrumpe en la campaña electoral en Costa Rica casi que al cierre, a menos de un mes, de que se votara. Así Fabricio Alvarado pega un salto de 3 a 15, 16 puntos, que al final de cuentas es lo que lo lleva a la segunda ronda electoral. Pero no solamente Fabricio tiene esa ventaja, sino que Carlos Alvarado, el candidato del Partido de Acción Ciudadana, un ministro bastante opaco, porque no tenía mayor fortaleza entre los medios de comunicación y por su labor, tiene la valentía de proponer su nombre para candidato a la presidencia de la República por el Partido de Acción Ciudadana cuando ese partido está de vacas flacas, cuando está más mal evaluado el presidente Solís. Tanto él como Wilmer Ramos, hoy electo también diputado, se animan a ser candidatos en un partido que no tiene ninguna posibilidad, a lo mejor ambos esperando perder, porque el que perdía de fijo iba a ser candidato a diputado y era más fácil. Vino el tema del famoso puente de la Platina, un puente que había sido una frustración en el país y elevó las acciones del Partido de Acción Ciudadana ya con Carlos Alvarado como candidato. Pero vino la corrupción de un partido que siempre nos habló de ética y de moral, que ya había tenido movimientos de corrupción durante su gestión, pero apareció uno gordo y grande, el cementazo. Entonces vuelve a caer Carlos Alvarado. Pero ¿a qué te quiero llevar con eso? Que cuando aparece el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde dice que es un derecho humano y una responsabilidad de las naciones de América Latina permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, una iniciativa que hizo la vicepresidente de Costa Rica del Partido de Acción Ciudadana, estos dos candidatos, los dos alvarados, se benefician. Uno, porque se opone a esa disposición y toma un tema que venía desarrollando, pero que no era el principal de la campaña, la familia como su estandarte. Y el otro, que también estaba de vacas flacas en sus números, toma el estandarte de los derechos humanos y darle espacio al matrimonio homosexual. A sabiendas de que la segunda ronda era prácticamente un hecho, ellos tenían que buscar un target, tenían que buscar un grupo de gente que pudieran enamorar con su discurso para lograr un nicho de unos 15, 20 puntos que los metiera a la segunda ronda electoral. Eso fue lo que benefició a ambos. Un comunicado, porque los grandes problemas nacionales habían quedado en segundo lugar ante un tema que nos une a todos, la familia, o que nos puede desunir también desde la perspectiva como se interprete la familia. Y los grandes temas empezaron a quedar a un lado. Y el tema que había catapultado a otro candidato como Juan Diego Castro, que había sido la corrupción, pasó a un segundo plano. Entonces también, malos errores que él cometió, lo bajaron a él prácticamente en lo que terminó a un quinto lugar. Fíjese, don Claudio, vamos a escuchar ahora al propio Carlos Alvarado para ver la posición de él también después de las elecciones, como usted dice, prácticamente todos sorprendidos con los resultados. Exactamente. Hay que ver que después de los resultados también la configuración del poder dentro de los partidos, sobre todo los que no pasaron a segunda ronda, cambia. Entonces hay que tener esas lecturas y hay que abrir esos canales con los diferentes sectores de los diferentes partidos. Hay que valorar que el PAC, en este momento, como partido, agrupación política, es el PAC que llevamos adelante las personas que estamos acá y lideradas por mi persona. De mi caso, yo he mantenido una posición de profundo respeto por los partidos. Incluso en la misma campaña yo decía que había que hacerlo de tal forma anticipando este escenario, anticipando un escenario donde unos y otros íbamos a necesitarnos, no tanto en función de una elección, sino en función de gobernar. En relación al tema de los privados de libertad, que creo que es importante, insisto en la materia, y es importante para la educación ciudadana, de que hay una separación de poderes, de que el poder... Bueno, estamos viendo propuestas muy antagónicas, ¿no? Cada uno de los dos candidatos que llegan a esta recta final en lo que sería la próxima ronda de elecciones en Costa Rica que está pautada para este primero de abril. Amigos, vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más. Hoy, como invitado, Claudio Alpizar, analista político, está conversando con nosotros sobre qué está pasando en Costa Rica luego de estas elecciones del pasado 4 de febrero. Volvemos con esto y más. Amigos, seguimos con más de Alcierre. Hoy, analizando qué pasa en Costa Rica luego de las elecciones del pasado 4 de febrero. Con nosotros está el analista político e investigador Claudio Alpizar. Claudio, gracias por acompañarnos en esta segunda parte del programa. Quería preguntarte el análisis que ustedes están haciendo a lo que sería el mayor número de votos, la preferencia de los electores en Costa Rica donde se concentró y quién votó más, por ejemplo, en este caso, por Fabricio Alvarado, el partido de renovación nacional. Bueno, el partido de restauración nacional tiene su mayor fuerza en las provincias costeras que las gana con mucha facilidad. Gana 4 de todas las provincias pero en las otras que no gana en forma mayoritaria al menos aparece de segundo con mucha fuerza. Sorprende porque es un partido que por primera vez tiene esa fortaleza de exhibirse con tanta fuerza a nivel nacional. Sin embargo, no hay que olvidar que es un partido que fue un partido de nicho de nicho evangélico que de repente por lo que comentábamos en la primera parte se encuentra en una visualización nacional y con la posibilidad de llegar a la presidencia de la república. Tanto es el fenómeno tan fuerte que inclusive los otros partidos evangélicos el restauración nacional y el partido Alianza Demócrata Cristiana se caen. No sacaron diputados. Quedaron muertos cuando hoy tienen representación en la asamblea legislativa porque pareciera que el grupo evangélico se mueve en bloque hacia el voto con Fabricio Alvarado logra captar por supuesto intenciones de los católicos y hacen de su voto algo monolítico votan en las dos papeletas tanto para diputados como para presidente y le dan un impulso a la restauración nacional que pasa de tener un diputado y en las ocasiones anteriores que estuvo en la asamblea legislativa también tuvieron un diputado nunca han tenido más de un diputado en las tres ocasiones que han estado y de repente pasan a tener 14 entonces pareciera que su fuerza está ahí y de donde nace esa fuerza bueno las mismas iglesias esa es la lectura que hacemos las mismas iglesias evangélicas con un voluntariado extraordinario que tienen de servicio a la comunidad se organizan en un silencio muy interesante porque tampoco sin hacer mucho ruido y logran impulsar a este candidato aquí la preocupación vendría por dos situaciones una porque se cae la estructura de liberación nacional y del partido unidad social cristiana los dos tradicionales de Costa Rica en estas costas donde siempre tuvieron mayoría inclusive hay que recordar que en el 2006 don Oscar Arias Sánchez logra ganar la presidencia de la república aún perdiendo las cuatro provincias del centro perdiendo Heredia La Juela San José y Cartago por poco las pierde pero las pierde pero logran sacar las ventajas en las otras tres entonces el partido de restauración nacional lo que demostró después de la elección es que tiene una fortaleza y una organización a nivel nacional pero yo diría que no es una organización partidaria es una organización muy filial a un pensamiento religioso que se transforma en la coyuntura en una estructura partidaria dice don Claudio más temprano le pregunté a la diputada actual del partido Frente Amplio que es marcada marcada opositora y de izquierda a el partido de gobierno es Patricia Mora sobre esto ¿no? sobre qué pensaba ella en relación a que a los votos y a quién votó más por el candidato Fabricio Alvarado y esto fue lo que nos contestó si yo creería que una primera reflexión sobre el resultado de las elecciones del domingo pasado pues habría que hacer alrededor de cuáles cómo se explica el fenómeno de el crecimiento vertiginoso de este candidato evangélico neopentecostal yo creo que efectivamente si uno analiza los lugares que fundamentalmente votaron por él nos damos cuenta con como los los cantones que hay unos lugares abandonados por ya más de tres décadas del neoliberalismo en este país lugares que ha dejado abandonado el Estado son los cantones con menor desarrollo humano quienes en su mayoría han conseguido que don Fabricio Alvarado se sitúe como el ganador en esta primera vuelta bueno aparte de otro factor que tiene que ver con eso según ella es que el partido de gobierno abandonó tanto esas zonas que le dan el voto también a Fabricio Alvarado pero es una lectura que se le aplica al Frente Amplio hace cuatro años hoy uno de los grandes derrotados un fracaso extraordinario pasar de nueve diputados a un diputado en la actualidad y pasar de una votación que si mal no recuerdo anduvo entre los 15 16 puntos a una votación del Frente Amplio que no llega ni al 1% es una muestra fiaciente del deterioro de la izquierda radical en Costa Rica que permitió y que a lo mejor le pase a la restauración nacional que llegaran a la asamblea legislativa gente que ni se imaginaba que a lo mejor había facilitado su nombre para cumplir un requisito en la provincia pero si es cierto de lo que dice Patricia Mora en relación a que esas zonas son muy abandonadas y que aparece un candidato que le da una esperanza diferente a la gente esto pasa para Costa Rica ya que nos ven en Centroamérica pasa para todo Centroamérica y otras latitudes del continente el ciudadano ha perdido la credibilidad en el político en el gobernante entonces de repente aparece alguien que los hace fortalecer su creencia en algo que es un mesías que es lo único que le queda al más pobre agarrarse de Dios cuando ve que hay impotencia que no hay trabajo que en las costas cuando viene un huracán cuando hay un terremoto es una inundación es normalmente las zonas que salen más maltratadas pero no solo en esas zonas también en el centro del país la gente más pobre siente una afinidad no solamente al tema de la familia que es fuerte sino con un candidato que tiene un equilibrio entre ser político y ser religioso y que puede identificarse más con ellos a sabiendas de que los políticos no les cumplen y tal vez alguien que cree en Dios si les va a cumplir entonces hay también una relación entre el ciudadano votante con el candidato en cuanto a una unión espiritual que en última instancia repito para la gente más pobre es el último eslabón de la necesidad de salir de la pobreza en que vive ciertamente como usted dice es la esperanza del pueblo y que uno deposita en el voto hasta los que estamos en clase media o estamos más o menos en un momento de desesperación no nos queda más que pensar en Dios ahora pensemos en la gente que no es un momento sino que es una constante en su vida pasa por situaciones muy difíciles Don Claudio también quería reflexionar un poco sobre un aspecto que tiene que ver con que prácticamente se dejó para último minuto la decisión de los costarricenses nadie se esperaba esto ahora este mes estos meses que quedan de campaña hasta llegar a abril que serían las elecciones estos días de campaña de la segunda vuelta también tiene una cuota de preocupación para los electores y para los mismos comandos de campaña o para los mismos candidatos porque cualquier cosa que hagan puede cambiar la intención del voto si así es y que tiene más difícil en estos dos meses que quedan recordemos también que esta es la última vez que van a ser dos meses dos meses en la próxima elección si se vuelve a repetir una segunda ronda electoral y hay una modificación constitucional para que sea solamente un mes pero ahora que son dos meses también está el riesgo de que el presidente de la república que es del partido de acción ciudadana o alguno de sus ministros cometa algún error y cualquier error que cometa se le va a indigar al candidato oficialista desde esa perspectiva Fabricio Alvarado tiene la ventaja de que no está en gobierno y que no hay tampoco nadie ni de alcalde ni de diputado porque solo él ha sido de ese partido en estos últimos cuatro años entonces por ahí los errores tendrían que cuidarse tal vez que no vuelva a aparecer un video como el que apareció al cierre de la primera ronda de su esposa el famoso video religioso donde se le ve a ella hablando en lenguas que fue parte de un choteo y de muchos memes y que sin duda en algunos sectores causó cierto rechazo ver a una futura primera dama en ese en ese escenario que muchos no no gustan pero pero que es una práctica común también de la religión si también exactamente ahora uno pensaría en esta segunda ronda que va a pasar si los partidos nuestros que no es nada diferente al resto de Centroamérica fueran muy ideológicos uno diría que en esta negociación de ver a quien apoyan uno se imaginaría que Liberación Nacional el Frente Amplio el Partido de los Trabajadores que tienden del centro a la izquierda unos más otros menos pero que podrían ser más afines al PAC pero es falso no se imagina uno al Partido de Liberación Nacional dándole un apoyo al PAC y mucho menos por las rencillas que se han generado en las últimas décadas con estos dos partidos pero si fuera por el otro lado el PAC viene de Liberación Nacional exacto pero por el otro lado está el tema de Fabricio Alvarado entonces uno diría bueno como Fabricio Alvarado es un candidato cristiano evangélico pues debe tener mucha empatía con los católicos hay un partido que se llama Unidad Social Cristiana hay otro que se llama Partido Republicano Social Cristiano hay otro que se llama Alianza Demócrata Cristiana y hay otros partidos conservadores seguramente para Fabricio Alvarado va a ser más fácil desde el punto de vista de las creencias religiosas acercarse a eso pero tampoco es fácil sin embargo porque los partidos nuestros no son ideológicos son maquinarias electorales son clubes electorales que se juntan en su dirigencia al calor de un proceso electoral sin embargo si siento yo que en el caso de Fabricio Alvarado él ha dejado el abanico más grande primero tiene en su partido Restauración Nacional que no se imaginaba este escenario tiene mayores posibilidades de buscar alianzas o buscar materia prima entre comillas para que vengan junto con él a ejercer el gobierno porque no tiene la capacidad de un gabinete ve que al cierre se le pidió se le forzó y lo que sacó fueron dos o tres nombres de tercera línea poco conocidos y que tampoco eran la gran panacea para un gabinete pero en el cambio de Carlos Alvarado que ahora lo oí hablando en lo que estábamos viendo de un gobierno de unidad de buscar otra gente ahí si hay un cambio porque en campaña el partido de acción ciudadana nos dijo que el candidato que iba a gobernar con los mismos ministros actuales pero este gobierno tiene un gran desgaste este gobierno en todas las encuestas sale muy mal evaluado entonces ahora Carlos Alvarado ha tenido que dar un giro para llamar la atención de que también va a incorporar más gente pero hay un talón de Aquiles en el gobierno PAC el gobierno PAC se juntó junto con la unidad social cristiana en la actual administración y los resultados no fueron tan exitosos entonces estamos todavía en una segunda ronda electoral donde uno se imagina dificultades porque Fabricio Alvarado tampoco podrá sostenerse solo con el tema de la familia que a lo mejor a él le gusta a sabiendas de que el 70% de los costarricenses son conservadores y dejaría en el tema progresista a Carlos Alvarado que con un 30% donde ganaría con mucha facilidad Fabricio pero los grupos de interés y los grupos de presión y en los debates los medios de comunicación no lo van a dejar solo hablar de ese tema lo van a llevar a otros temas y por su parte Carlos Alvarado va a querer llevar el tema sacarlo del tema de la familia sacarlo del tema del aborto sacarlo del matrimonio homosexual porque sabe que con solo ese discurso que le sirvió a él para sumar un poco de gente que lo impulsó a segunda ronda no le alcanza para ganar perdón si para ganar en segunda ronda le alcanzó para llegar a segunda ronda pero no le alcanza para ganar la segunda ronda bueno vamos a hablar de este tema también en la próxima parte pero además quería introducir la situación de cómo va a gobernar ese que quede el candidato que quede ya electo presidente en la segunda ronda con un congreso completamente diferente a el que actualmente está en costa rica una asamblea legislativa en costa rica vamos a una pausa amigos pero en breve volvemos con más al cierre amigos continuamos con ustedes esto es al cierre por c24 noticias en centroamérica a propósito de las elecciones en costa rica hoy estamos analizando ese tema con el analista político claudio al pizar y quedamos pendiente en don pizar de una interrogante que tiene que ver con cómo va a gobernar el presidente el candidato que quede electo en la segunda en la segunda vuelta con un congreso completamente diferente donde hay fuerzas que prácticamente desaparecieron así es por ejemplo si le tocara gobernar a carlos alvarado el candidato oficialista tendría menos diputados 10 y hay posibilidades que pueda perder alguno que es que lo que tiene actualmente su partido que tiene 13 aunque tal vez pudiera ser una fracción más aglomerada que la actual porque recordemos que esos 13 diputados el presidente Luis Guillermo Solís no ha podido reunirse una sola vez con todos en casa presidencial siendo su fracción con los 13 a la vez entonces ha habido un muy mal manejo de esa fracción ahora tendría menos tendría 10 si fuera Carlos Alvarado en el caso de Fabricio Alvarado tendría 14 diputados si él ganara pero también es una cantidad uno mayor que lo que tiene actualmente el presidente actual pero también insuficiente como para pensar que se puede gobernar desde el parlamento sin oír a las demás fuerzas vamos a ver como es la figura de como queda el parlamento sería así el PLN 17 curules está el partido renovación nacional con 14 restauración siempre le digo renovación y restauración es que el otro se llama renovación costarricense el otro evangélico el otro evangélico no pero este es restauración nacional queda con 14 y tenía solamente uno y el partido el frente amplio queda con un solo diputado y cuantos tenía antes tenía nueve tenía nueve nueve diputados es una caída vertiginosa o por ejemplo el movimiento libertario que es un tema importante para los oyentes las dos fuerzas más antagónicas digamos los más neoliberales por llamarlo de alguna forma el movimiento libertario queda sin representación y la izquierda más radical en el frente amplio baja de nueve a uno entonces pareciera que la asamblea se fue hacia el centro ideológico pero aquí viene el otro tema un partido como liberación nacional las bolitas verdes que son 17 disminuye su representación tiene todavía la posibilidad de perder uno más fácil de negociar ahora creo que sí porque son menos bloques acordate que muchas hablábamos en el país que la próxima asamblea legislativa que hoy actualmente tiene nueve partidos iba a tener once o más resulta que no se redujo más bien tiene siete y hay fracciones más gorditas como la del PUS que aumenta la del PAC disminuye pero mantiene una buena cantidad restauración nacional son 14 entonces vemos que aquí hay fracciones más gorditas y un PIN que logra por primera vez en su historia cuatro porque siempre había tenido si acaso un diputado y un partido republicano social cristiano que tiene dos que para el oyente que lo ve fuera de Costa Rica es una decisión de lo que fue la unidad social cristiana entonces pudiera ser que aquí teniendo la misma ideología pueda haber algún acercamiento me da la impresión de que es un parlamento con un buen presidente que logre generar empatía y con un ministro de la presidencia que no sea como los actuales o sea como los dos que tuvo el Guillermo Solís puede generarse una discusión más rica porque al final de cuentas solamente podrían ser el presidente de la asamblea es difícil porque por ejemplo partidos como liberación como la unidad no van a querer gobernar el primer año es muy posible que el primer año se lo dejen ya sea al partido de acción ciudadana o a restauración nacional dependiendo de quien gane la segunda ronda para que por lo menos tenga el beneficio de la duda y dirija el parlamento en el primer año para ver cuáles son sus habilidades y cuál es la agenda que intentan imponer Ya para finalizar cómo también se lee el proceso de las elecciones el nivel de participación y el nivel de abstención ¿cómo lo ven? Se calentó mucho en la tarde normalmente en Costa Rica la gente votaba antes más en la mañana y menos en la tarde el movimiento que vimos durante la mañana asustaba parecía que el abstencionismo iba a superar mucho la media que desde el año 98 a la fecha ha ido de 30 a 35 el más alto fue en el 2006 con 35% que se justificaba un poco por el tema de los expresidentes que habían resolucionado tres expresidentes y que inclusive algunos de ellos terminaron en la cárcel pero pareciera que lo que hemos estado viendo en los números va a cerrar en menos de esa cifra del año 2006 pero si va a ser la segunda cifra desde la segunda república más alta del abstencionismo pero ya no con un fenómeno de expresidentes que golpearon el voto sino que el fenómeno es la desilusión de la gente sobre los gobernantes de los partidos políticos bueno muchas gracias a la orden un gusto haberlo tenido como invitado un análisis excelente verdad don Claudio y me imagino que todo el mundo también logra comprender un poco más este fenómeno el fenómeno de las elecciones esperemos no haberlos enredado más no 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 claro que no muchas gracias muy bien despedimos a Claudio Alpizar politólogo analista político investigador estaba viendo que también está en desarrollo una investigación suya que tiene que ver con la comunicación y la comunicación política de diversos actores después lo podemos hablar sí señor así es lo vamos a invitar en otra oportunidad porque veo que está en desarrollo esa investigación así es amigos nos despedimos gracias a ustedes por estar bien pendientes de todo el análisis que ofrecemos acá en Alcierre nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias